Bueno, Roberto Batalino, ¿la va a picar o va a patear al medio del arco? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien? ¿Va a una esquina? A donde salga. Se ha instalado nuevamente el tema fuerte del debate sobre el ingreso a la administración pública, sobre la forma en que el Estado toma su personal y va engrosando, gestión por gestión, tanto en el orden nacional, en el provincial, como en los municipales, es la planta de personal a través de dos hechos, uno que atañe a la provincia, que es los concursos para cargos jerárquicos que pasan a ser de plantas permanentes, y en el caso de la Municipalidad de Córdoba se reinstala nuevamente sobre la política de personal a través de un pedido que ha hecho el SUEM para que se efectivicen a 1.400 contratados. Hay que recordar que, según la carta orgánica dictada en 1995, es obligatorio para que una persona sea designada en planta permanente de la Municipalidad de Córdoba que rinda un concurso. Esto ha encontrado, por parte de los intendentes que surgieron después de aquella carta orgánica, una gambeta legal que es designar personal contratado, no rendir por concurso, los contratados generalmente surgen a partir de algún grado de lealtad y fidelidad con el intendente que esté gobernando en ese momento, y luego tiene como un derecho adquirido y viene la designación. En el caso de la gestión que se caracterizó por mayores designaciones, por la Luis Juez, que efectivizó a casi 4.000 contratados en el último tramo de su gestión, con este argumento de que tenían un derecho adquirido, cuando en realidad nunca debieron entrar a la Municipalidad sin antes rendir el concurso que es la Carta Orgánica Municipal. Porque en este concurso, que debería ser obviamente totalmente diferente del que se hizo en la provincia, con personal técnico capacitado, sin... Imparcial. Exacto, sin un grado de politización importante. Y en este concurso, decíamos, logra cierta jerarquía en el empleo público, que si bien es cierto, en algunas áreas lo tiene, no en todas se da. Y fundamentalmente se habla el debate de para qué tanta gente, para qué servicios se prestan con todo este personal que se está intentando nombrar y engrosar la planta política permanentemente de la Municipalidad. Cuando a Daniele le preguntan eso, o lo critican por eso, él dice, pero si yo... no estoy a favor de que entre gente. Yo lo que digo, si lo contratan durante 3, 4 años, lo tienen que efectivizar después. Eso es lo que dice Daniele. Y ¿cuál es el remedio? Que no contraten más ninguno, que contraten y todo personal nuevo que ingresa a la Municipalidad entre por concurso. Esa es la defensa de Daniele cuando lo atacan con ese tema. En realidad lo que deberían hacer los intendentes es llamar a un concurso público y abierto para que entre personal nuevo. Y lo que deberían definir primero es cuáles son las necesidades a cubrir, cuáles son los servicios, cuáles son las tareas que debe cumplir el personal y no seguir engrosando la planta municipal, ¿no? Un debate parecido se está dando en la provincia, ¿no? Ha decidido el gobierno provincial a través de una ley, también con un instrumento legal, que es una ley sancionada hace unos años, que 750 cargos que hasta ahora son de planta política, pasaron a ser de planta permanente. Y bueno, viene toda la polémica, por la forma, este fin de semana se conocía que, en un informe de la Voz del Interior, que 188 de los ganadores aportaron a la campaña del peronismo. Es decir, que tenían una vinculación directa, que adherían plenamente al proyecto de Juan Esquereta, y hoy tienen un empleo de planta permanente o uno que es revalida en cada cinco años. Bueno, se vienen un par de denuncias judiciales con esto, una la va a presentar el radicalismo ante el Tribunal Superior para considerar inconstitucional la ley que les posibilitó la charitación de este concurso, y la otra justamente está patrocinada por juez, por el Frente Cívico de Juez, que fue el que designó esta cantidad de gente en la municipalidad de Córdoba, ¿no? Nos vamos con el dato, Roberto. La provincia le hará un préstamo a la RAC para que acelere alguna de las obras prometidas. Esto se da justo cuando la red de acceso a Córdoba va a aumentar el peaje, y el debate está en si esta empresa no puede utilizar los fondos del peaje para financiar estas obras y tiene que pedirle plata prestada también a la provincia. Bueno, nos vamos, Roberto. Revisando la estadística deportiva, no encuentro goles de San Lorenzo el fin de semana, así que no es eso lo que tiene diferencia. No, pero los goles de Roncedo, la verdad. ¿Cómo salió Roncedo? Empatamos 2 a 2, zafamos de la promoción y quedamos ahí peleando el título para la última fecha. ¿En la A de Río Cuarto? Sí, señor. ¿En la Liga de Río Cuartense? Sí, señor. Bueno, dos hizo. Sí. Bueno, gracias, Roberto. Me parecía San Lorenzo hace rato que no hace... No, 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 no.